bueno en la segunda parte lo de los dos dibujos sobre este algo así pero le voy a poner los ojos y va a tener el pelo más para arriba se le va a ver los ojos y el pelo lo voy a hacer igual pero bueno ahora tipo lo terminaré así que vemos en unos minutos después como de tres cinco minutos lo vamos a hacer esto este no sé si está lindo o mal pero lo voy a difundir un poquito